ahorita que usted es el que leo las peticiones verdad ahorita que leía las peticiones y que tanta gente con tanta fe pidió oración entonces con esta canción te quiero recordar que el nazareno está aquí así es que entregale tus penas ok todas esas peticiones entregaselas porque pues están en mejores manos cuando están en las manos de dios que estás de acuerdo que cuando están en tus manos pasan dos cosas te estresas y nada resuelve pero cuando están en las manos de dios pues tú descansas y pues dios resuelve y cuando no contesta es para algo mucho mejor yo aprendí allá no mortificarme porque me estaban saliendo muchas arrugas para nada y dije no 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 mejor voy a descansar y permitir que dios haga lo que él tiene que hacer por eso te quiero recordar y dice está aquí el nazareno está aquí aquí está el nazareno entrega de tus penas entrega a tu dolor porque dios está aquí y tus cargas lleva y si te sientes sola no hay quien te comprenda quiero decirte que hoy te abraza con amor todo tiene respuesta la oración contesta solo debes creer y rendirle tu dolor ya deja de llorar ya deja de llorar no hay que lamentar porque dios está aquí para calmar tu aflicción está aquí para ayudarte tus heridas curarte de tu situación él toma el control él toma el control en este día en este día ha llegado el nazareno toca su palco tu milagro recibe hoy y todo es por fuera y todo es por fuera ¿Pero qué es la fe? Es estar seguro de lo que no se ve que es tuyo Esa es la fe No tienes que entenderla, no tienes que ver algo para creerlo Nomás pon tu confianza en Dios, Él no te va a mentir Porque todo tiene respuesta, la oración contesta Sabías el Señor, solo debes creer y rendirle todo a Él Ya deja de llorar, no hay que lamentar Porque Dios está aquí para calmar toda aflicción Está aquí para ayudarte, tus heridas curarte De tu situación, Él toma el control En este día ha llegado el Nazareno Toca su panto, tu milagro recibe hoy Está aquí para ayudarte, Él está aquí para ayudarte Tus heridas curarte, de tu situación, Él toma el control En este día ha llegado el Nazareno Toca su panto, tu milagro recibe hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!